Un inesperado cambio. Eso es lo que se está viendo por parte de Pamela Giles, una de las figuras que ha sido más dura como opositora contra el gobierno de Gabriel Boric, aunque de la misma izquierda, pero que parece estar haciendo un cambio, no sabemos si es estratégico o ideológico, en el último tiempo, ya que ha tenido acercamientos importantes con figuras de lo que se podría llamar la disidencia a la derecha, como el caso de Gonzalo La Carrera, Vanessa Kaiser, y también, simultáneamente, en medio de una entrevista ante el Libero, dijo directamente y en vivo que Chile iba camino y en parte que necesitaba una figura como Milley o Bukele, incluso tal vez un Trump mencionó, lo que se da en medio de más de críticas de las nuevas alzas de impuestos que quiere hacer el gobierno. Todo un discurso bastante promercado que llega a sorprender. Y vamos a ver un poco por qué se podría dar esto a la vez que lanzó críticas a Matei de que ella tal vez incluso no gane la presidencial, aunque todas las encuestas digan eso. Todo eso lo vemos más adelante. Tan como ya lo hemos visto numerosas veces en este canal, Pamela Giles se ha convertido en un dolor de cabeza constante ante el gobierno de Gabriel Boric. Su caso más reciente fue como al subsecretario de defensa del gobierno logró sacarlo de las comisiones en que se discutían sobre los temas de la salida de los militares a las calles para aliar con la delincuencia, porque el gobierno no estaba invitando a representantes de las fuerzas armadas ni expertos militares para ver su opinión sobre ese tema. Al mismo tiempo ha bloqueado bastantes proyectos de ley. Recordemos que la última reforma tributaria de Marcel, que aumentaba sustancialmente los impuestos y el tamaño del Estado, fue bloqueado por ella en gran parte, que logró tomar un sector de la izquierda y hacer que votaran en contra junto a la derecha y el centro. Y simultáneamente constantemente lanza críticas tanto en la televisión como en las redes sociales, en los diarios y al mismo tiempo en el Congreso, además de hacer bloqueos en contra del gobierno. Ha sido bien dura, pero al mismo tiempo han lanzado muchas críticas a la derecha por ser blanda y decir que no hacen una verdadera oposición, que ya siendo de izquierda hay más oposición que la derecha. Bueno, en ese contexto hemos visto que Pamela Giles ahora está dando un discurso distinto, que no sabemos si es por un cambio estratégico o ideológico, pero mencionando además de que el gobierno de Gabriel Boric está por el suelo, no tiene mucho apoyo y que con suerte están terminando después su gobierno en el paso de unos dos años más, pero que la población ya los detesta, excepto un grupo minoritario, también dijo que Chile va camino y necesita figuras fuera del establecimiento político, tanto así como un Milley o un Bukele, sorprendente, que apoye figuras como esa, vamos a ver por qué, o incluso un Trump. Que la situación de deterioro de las instituciones es tan profunda y la clase política lo único que hace está concentrada en este minuto, en cómo mantienen sus privilegios, están aterrorizados de que se les desarma el negocio, el chiringuito, entonces están como vueltos locos tratando de legislar para tratar de amojonar en el fondo y aferrarse, tú lo dices bien, y yo creo que es imposible esa tarea, o sea, yo creo que o hay un cambio profundo. O sea, tú ves bastante negativo el futuro. Yo lo veo atroz, o sea, yo por ejemplo compadezco al próximo presidente de la república, no sé cómo alguien puede tener ganas de asumir esa responsabilidad, porque creo que este país va a quedar en un grado de deterioro. Ni para una Evelyn Matei se la podría. Yo de partida te advierto que el lata que estamos terminando de la encuesta, yo creo que es difícil que la Evelyn Matei asuma la presidencia, creo que a pesar de que hoy día se ve muy firme, vienen algunas dificultades que ella va a tener que enfrentar necesariamente, pero además de eso compadezco al que venga. Aunque sea ella, porque se ve bien dura, bien... Es que yo creo que no es un problema de dureza ni de decisión, yo creo que es un nivel de deterioro objetivo. Si la economía de este país está destruida, este país no tiene inversión, no tiene crecimiento, y eso se va a profundizar. Si insisten, por ejemplo, en cobrar impuestos... O sea, no descarta un caudillo, un golpe de Estado, una guerra civil, estamos hablando de ese nivel. Yo creo que es un buen momento, Rosario, para que surjan liderazgos fuera de la caja, alternativos, que tienen poco que ver con la clase política tradicional, de las cuales tanto Kast como Evelyn Matei son muestras, ¿cierto? O sea, pertenecen a la clase política desde el año del cuete. Yo creo que es un momento para un Millet, o una Millet. Chilena. Creo que es un momento para un Bukele. Creo que es incluso el momento para una o un Trump, que tanto le molesta a algunas personas. ¿Por qué no? A mí me parece que es este periodo, no veo ninguno a la vista, pero me parece que es el momento para que surjan liderazgos alternativos. Ahora, algo bien sorprendente, ¿no? Porque al medio de todo eso, no sé si lo notaron, ahí ella también hace una crítica con respecto a las alzas de impuestos que va a hacer el gobierno, y que ella está en contra. Que sorprende, ¿no? Porque es una posición más bien anti-Estado, que me parece positiva, ¿no? Pero como que se acerca más a tendencias más liberales en lo económico, más que colectivistas, que es de donde ella viene históricamente a nivel político. Ahora, y entre medio de la periodista que la está entrevistando, como que le interrumpe y le enfoca para otro lado, pero ella también aprovecha de Pamela Gilles de mencionar lo de los impuestos. Es un cambio interesante, ¿no? Y se da en un contexto en que no lo muestra como algo negativo, sino como que es algo que necesitaría Chile casi como una alternativa ante un aumento de la violencia o una descomposición social por completo. Ahora, es bien novedoso, porque ambas figuras tienen algunas cosas en común, que usualmente sectores más colectivistas o de izquierda no la agradan. Tanto Milley como Bukele empuja más elementos de mano dura. Simultáneamente se les asocia muchas veces a la derecha internacional, aunque Bukele proviene de la izquierda, pero empezó a virar hacia un sector un poco más... Siempre fue más conservador, porque él salvaron un país bastante conservador, tanto en la izquierda como en la derecha. Pero en temas económicos más liberales, ha bajado muchos impuestos, ha empujado mucho en las criptomonedas, ha hecho bastantes desregulaciones en el último tiempo. Mire, ¿para qué decir? Lo mismo, con muchos despidos de los funcionarios estatales positivos, y en temas más bien podríamos decir de estructura y cultura, de una reducción del Estado con también elementos de mano dura. Entonces, son elementos que en este canal hemos mencionado como positivos, porque tienen efectos en la práctica, bueno, pero también a nivel moral que haya menos intervención del mundo político, en la vida de la población es algo muy bueno, pero sorprende que venga Pamela Giles, también al mismo tiempo que hace críticas al Estado y a los alzas de impuestos. ¿Quién sabe? Tal vez estamos viendo que ya a su edad está empezando a haber un cambio ideológico, que sería positivo porque yo diría que el elemento negativo de Pamela Giles más que nada es su área económica, donde tiene algunos aciertos como el tema de defender la propiedad de los trabajadores sobre sus fondos de FP, y que cada uno puede decir qué hacer con su propio dinero, algo muy positivo. Por ejemplo, se podría implementar un sistema como el de Perú, donde se permiten retiros para cualquiera, del 100% de tus fondos de FP, pero una vez que estás jubilado. Entonces, sí, no es una institución completamente forzosa, sino que cada uno puede decidir qué hacer con su dinero. Y ya han sido las que más han defendido eso, cuando tanto en la izquierda como en la derecha, en los retiros se han dado bastantes volteretas, ¿no? Y la derecha suele ser bastante corporativista, tratando de culpar la inflación actual con los retiros, cuando eso no es una realidad. Lo que causó esa inflación, además del masivo gasto estatal, que no para de subir, y la deuda internacional que está tomando Chile, que inyecta dinero a nivel local, es también por la intervención que hizo el Banco Central, imprimiendo billetes, cuando fueron los retiros de los fondos de FP. Porque lo que ocurrió no fue que las FP vendieron activos a nivel internacional, y ese dinero que ya estaba circulando entró a entregarse al bolsillo de la población. Llegaron a un acuerdo con el Banco Central, para el Banco Central imprimir como loco dinero, para pagar ese dinero, y a cambio las FP no tenían que vender sus activos, como son corporativistas, llegaron a ese acuerdo con el mundo político, y eso generó la inflación, que el Banco Central se puso a imprimir dinero, fue básicamente eso, porque como ustedes ya saben, la inflación es un fenómeno monetario. Ahora, al mismo tiempo entre medio, aprovechó de lanzarle sus críticas también a Matei, mencionando que es muy probable que ya no llegue a la presidencia, que todavía falta tiempo, y que ella también no tiene mucho interés en eso, porque la siguiente presidencia es horrible, y es verdad, es muy probable que el próximo gobierno, no importa que sea, será un fracaso total, es una realidad probablemente para el gobierno subsiguiente, recién van a poder hacerse cambios más bien de fondo, pero aprovecha de mencionar eso, y lanza su crítica también a ese sector, y por ahora Matei lleva bastante delantera, al menos si le creemos a las encuestas, todas mencionan lo mismo, pero puede pasar cualquier cosa, ahora yo no menciono Matei, igual tiene bastante flanco, ahora ha tomado posiciones más positivas, como disminuir el tamaño del Estado, los impuestos, criticar la elección en dos días, mencionando que puede haber fraude por eso, mano dura contra la inmigración, pero es un cambio más bien reciente, porque ella en temas migratorios nunca fue muy dura, ahora sí, Voltereta, ella antes apoya la elección en dos días, que eso predispone al fraude, porque es muy fácil intervenir las cajas de votación, de una noche a otra, ahora no lo apoya, y también simultáneamente, ella ahora se trata de mostrar como mano dura, y anti izquierda, pero ella ha tenido discurso, incluso diciendo que ella misma, se consideraba de izquierda. Cuando te escucho hablar, tu discurso parece de repente más de izquierda que de derecha, cuesta clasificarte, interesante. Yo lo sé, yo sé que mi discurso suena mucho más de izquierda que de derecha, y esa es la forma en que yo siento y he sentido siempre, lo que me pasa, es que cuando vi desde chica también, Alemania Occidental y Alemania Oriental, yo sabía donde quería estar, yo siempre supe que las recetas de izquierda, o por lo menos las recetas de esa izquierda más, el socialismo real, como le llaman, no funcionan. Entonces, mis ideas son mucho más de izquierda, no mis ideas, mis ideales, pero con otras recetas, con recetas que funcionan. Entonces, ¿por qué? Quiero entender, para romper las imágenes hechas, ¿por qué estás en la UDI? Porque uno diría, para muchos, pero yo creo que es cualquier lado. tomando todo en cuenta, todos esos factores, mucha voltereta, y eso puede que les juegue en contra. Ahora vamos a ver si es que la población se da cuenta de eso, porque se ha dado voltereta en la dirección positiva, pero igual alguien que se da tantas volteretas, nunca es muy confiable. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este cambio importante, que estamos viendo a nivel de discurso, por parte de Pamela Giles, y cómo está incluso apoyando posibles figuras en Chile, de lo que sería un Bukele o un Millet chileno? ¿Les parece positivo, negativo, por qué? ¿Creen que esto es un cambio ideológico, que está teniendo en el último tiempo, o es un tema estratégico, o habrá otra razón? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores, Olguita Garry, Alex Lara, y Patricio Martínez, que se invirtieron a los suscriptores más recientes, en decidir hacer un aporte voluntario único al canal, a través de Flow. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho, gracias a aportes como el suyo, y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante, y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiera hacer, un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo, mirando el comentario, que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa, comentando, dando like, y compartiendo este video, en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!